Tampoco la llegada de los Reyes Magos ha sido igual este año. Cabalgatas estáticas, desfiles descafeinados y en paralelo los contagios de COVID que se siguen disparando. Después de Reyes la Junta incrementará las restricciones. Comenzamos. Que los niños estén tranquilos porque esta noche los Reyes Magos les van a llevar sus regalos. Para evitar sustos ellos también se han hecho una PCR. Libres de COVID visitarán todas las casas de Castilla y León. Buenas noches. Las tradicionales cabalgatas de Reyes han sido diferentes, como no, en plena pandemia de COVID. No ha habido concentraciones masivas pero sí que se han celebrado desfiles en nuestra comunidad. Tatiana Ojeda. Sí, este año toca ver a los Reyes Magos desde los balcones y desde la televisión. En Castilla y León sí que se han celebrado algunos desfiles. Por ejemplo, en Burgos, a pesar de que se ha cancelado un desfile, sí que se ha celebrado un acto estático con sus majestades. En Valladolid han sido 10 los carruajes que han recorrido distintos puntos de la ciudad. El Comité de Expertos de Castilla y León ha recomendado un confinamiento domiciliario de 10-14 días. La Junta no tiene intención de aplicarlo. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se reunirá con este órgano el jueves y decidirá las medidas a adoptar para frenar la escalada de contagios. Preocupa especialmente la situación de Segovia. La segunda tanda de vacunaciones ha comenzado a buen ritmo. De las 25.000 dosis recibidas este lunes ya se han puesto más de 6.000 en Castilla y León. La ministra de Defensa, además, ha ofrecido al Ejército para ayudar en estas tareas a las comunidades. Daniel de la Fuente. Sí, asegura la ministra que si las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas o el propio Ministerio de Sanidad lo requirieran, podrían las Fuerzas Armadas intervenir a ayudar en ese proceso de vacunación. De momento, asegura la ministra que no hay ninguna petición en firme a este respecto y muestra la total disponibilidad del Ministerio de Defensa para ayudar en lo que sea necesario. Es una competencia de las comunidades autónomas y, finalmente, como hacemos siempre, donde se nos llame, lo que podamos aportar, pues ahí estarán las Fuerzas Armadas. Año catastrófico en el mercado laboral. 2020 nos deja 725.000 parados más en España, 29.000 en Castilla y León. Si tenemos en cuenta los ERTEs, la cifra se duplica. Desde el año 2013 nunca se había destruido empleo. La nieve ha sido la gran protagonista de las últimas horas en la montaña de la comunidad. Estas imágenes que van a ver nos llegan desde León. Un equipo de esta casa ha acompañado a una máquina quitanieves. La fresadora ha tenido que intervenir para abrir camino a una familia con niños pequeños que quedó atrapada. Las nevadas han desaparecido y nos dan una tregua de un par de días. Tendremos frío, vuelven los avisos y por las mínimas rondarán los 5 bajo cero en toda la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!